hola bienvenidos al canal sabía usted que próximamente se podrá quitar de la barra de tareas el reloj y la fecha quizás cuando vea el vídeo ya lo pueda hacer de momento está para las versiones no estables de windows 11 tan sólo tiene que hacer clic con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles sobre la fecha entre ajustes de hora y fecha y ahí encontrará el interruptor para ocultar la fecha y el reloj así de fácil gracias